buenas tardes su escritora Rosemary Tapia para invitarlos mañana martes a las 2 de la tarde aún en vivo con el machetazo con los ejecutivos de venta del machetazo 2 de la tarde en el instagram del machetazo ustedes saben que siempre yo lo hago en mis plataformas pero ellos tienen muchos seguidores en instagram y por eso me han invitado a la plataforma de ellos así es que acompáñenme que les tengo una gran sorpresa les anunciaré cuál es la novela nueva de este año que va a estar disponible para agosto para la feria del libro virtual los espero mañana a las 2 de la tarde